Tras 50 años de servicio en la costa caribe, Monseñor Pablo Smith fue despedido en una misa presidida por él mismo. Smith fue el primero obispo de la diócesis de Bluefields, que pertenecía a la comunidad de los capuchinos que arribaron a Nicaragua en 1970, donde iniciaron obras católicas para esta población. Dentro de las obras que realizó el Monseñor, ayudó a formar la diócesis de Bluefields y de Siuna. El Monseñor estuvo encargado del ecumenismo a nivel de América Central en 1998. Apoyó a proyectos de vivienda en la costa caribe sur, después del paso del huracán Joan, donde se construyeron 1.500 casas. El Monseñor se despide solicitando que se debe de seguir buscando cómo vivir en paz, evitando conflictos entre etnias, porque estas son nuestras fuerzas como pueblo, aseguró el Monseñor. Hoy en día tenemos que pensar cómo podamos, como pueblo de Dios, buscar la unidad entre nosotros. No hay que obligar que uno tenga una sola línea de pensamiento. Tiene que estar abierto a todos, porque todos nosotros somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que amarlos unos a los otros, como escuchábamos en la Evangelia de hoy. Y como pueblo, entonces ofreciendo el pan y vino a nuestro Padre Celestial para que envíe a su Espíritu, para transformar y cambiar el pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Para que este pueblo sea un solo pueblo, el pueblo de Dios. Nos alegramos porque el trabajo ha sido para el Señor. Dentro de la misa de despedida al Monseñor, también recibió una serenata que fue titulado El sábado 23 de enero se realizará la consagración Episcopal y toma de posición del obispo Francisco Tijerino. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar. El monseñor, por su gran trabajo en la costa caribe, en cada parroquia su recuerdo vive.